Somba Lo que más quería es tener mi casa Ya que la tengo quiero lucir Alguien me decía que feliz sería Porque yo tendría lo que más quería Somba Con luz, con agua Yo vivo Feliz, feliz, feliz Con luz y con agua Yo vivo Feliz, feliz, feliz Con luz Y con chana Yo vivo Feliz, feliz, feliz Vos a los rodas Juego Juego Lo que más quería es tener mi casa Ya que la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz sería Porque yo tendría lo que más quería Con luz, con luz y con agua Yo vivo Feliz, feliz, feliz Con luz y con agua Con luz y con agua Yo vivo Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz Para ustedes la chica del ballet Ella mueve así La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera, la cadera, la cadera Para todo Villahermosa Se va la cuña Dice así Como todas las rosas De mi ángel bacal Traigo una mañanita Que parece de cristal Linda flora Ya saben Capullosa delir Eres la más bonita Que ha nacido en mi jardín Cumbia Cumbia ¡Eh! Se es posible un aroma Del motón y otra vez Ese rico perfume Dime que tú llevas en la piel, las flores ya saben, capullosos de élite, eres la más ronida que ha nacido en mi jardín. Dime que tú llevas en la piel, las flores ya saben, capullosos de élite, eres la más bonita que ha nacido en mi jardín. Cumbia 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 Sumba, Sumba, Sumba Como ustedes, el superlatino De la cumbia Juego Yo tengo una vecinita que cuando me ve pasar Siente que se desespera, mi beso me empieza a vendar A la hora que yo paso, creo que me está vigilando Irán, sea mañana o sea de noche Ella siempre está esperando Un día que ya vi a tu vez A ver cómo reaccionamos Pero este fue mi error Porque yo no vi la entrada No me la quito de encima La entrada que me ve pasar Aunque esté con su bala Me empieza a boquetear Se le levanta el dormón A la hija de Ramón Que cuando me ve pasar Siente que se desmorona Se le levanta el dormón A la hija de Ramón Que cuando me ve pasar Siente que se desmorona ¡Fuego! ¡Cumbia! ¡Gózalo Cárdenas! ¡Gózalo Cárdenas! ¡Zumba! Yo tengo una vecinita que cada vez me pasa Siente que se desespera, mi beso me empieza a vendar A la hora que yo paso Creo que me está a vigilar Sea mañana o sea de noche Ella siempre está esperando Un día que ya vi a tu vez A ver cómo reaccionamos Pero este fue mi error Porque yo no vi la entrada No me la quito de encima La entrada que me ve pasar Aunque esté con su bala Me empieza a boquetear Se le levanta el dormón A la hija de Ramón Que cuando me ve pasar Siente que se desmorona Siente que se desmorona Se le levanta el dormón A la hija de Ramón Que cuando me ve pasar Siente que se desmorona Y aunque se desmorone Tomás sigue siendo Que vecinita ¡Zumba! 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 Se le levanta el dormón A la hija de Ramón Que cuando me ve pasar Siente que se desmorona Se me levanta el hormón, es la hija de Ramón Que cuando debe pasar, siente que se desmorona Para que lo goce el mágico Fuego Se va Gumbia Bailando, bailando, saltando Zumba, zumba, zumba Y que empiece el ambiente, esa bonita noche ¡Ánimo! Gózalo, Villahermosa Gózalo, Villahermosa Zumba Pero ya es tarde, negra, se forma el cumbión Pero ya es tarde, negra, se forma el cumbión Y listo ya, parrú Se forma el rumbo Y listo ya, parrú Se forma el cumbión Pero ya es tarde, la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben alistar Y listo ya, parrú Y listo mi guitarra Vamos a bailar Y baila, 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 rocona Y baila, 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 rocona Juego Juego Adiós Juego Y listo ya, parrú O sea, parrú Pero ya es tarde y negra se forma el rubio Pero ya es tarde y negra se forma el cubio Listo ya para el rubio Se forma el cubio Listo ya para el rubio Se forma el cubio Pero ya es tarde y la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben y alistar Listo mi tecla Pronto afinará Lista mi guita Vamos a bailar Y baila, baila, rocona Pronto, rocó, rocona Y baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Para todos Júquieres Gómez, Járdenas, Abasco Allá para el C-23, volado C-28 Desde Villahermosa, Tabasco Su amigo, Matar Hernández y sus teclados El superlatino De la Jumia y Gonzalo, Julio César Destrucción musical Allá también para la veja de los teclados Carlos Cañonazo, Silvio y su desgarra Ánimo, Pepito, Morales Chumba Baila, baila, rocona Rocco, roco, rocona Y baila, baila, rocona Ronco, roco, rocona Y baila, 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 rocona Ronco, roco, rocona Y se va Para toda la familia de Coppel Allá para el Terente Fernández Chumba 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 Saludos, mi hermano Saludos, mi hermano El superlatino El superlatino De la cumbia Saludos para el amigo Orlando el Mágico Juego, compadre Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro 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 Aunque el perro no te ve ni la cerveza Ella le puso un nombre cabrón También puso a toditos de cabeza Cuando nos dijo que se llamarró A toditos nos callen gracias a ese perro Y por tanto me hace la pena comprar Quien lo venda, quien lo venda Yo me aferro Y dijo que lo iba a pensar Y ahí véndeme tu perro Me gusta su color Bonito el perro Quiero acariciarte RON RON Tremendo animal Es tu perro RON Véndeme tu perro RON Me gusta su color Bonito el perro RON Quiero acariciarte RON RON Tremendo animal Es tu perro RON Zúbale Véndeme tu perro RON RON Me gusta su color Bonito el perro RON Y quiero acariciarte RON RON Tremendo animal Es tu perro RON 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 Me gusta su color Bonito el perro RON Y hay quien acariciarte RON RON Tremendo animal Es tu perro RON Y a la cuenta Y a la cuenta De tres comenzamos Y moviendo el perro Un, dos y un Y un, dos y un Y un, dos y un Y moviendo el perro El perro ROCO Veneme tu perro ron, ron Me gusta su color, bonito el perro ron Quiero calciarte a ron, ron Tremendo animal, está tu perro ron Y gózalo, chamaco Producción Espivo para ustedes Mateo Hernández y sus teclados, el superlatino De la cumbia Música Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Loma tiene encerrado porque tiene muy apilada la escuela Todos los días lo baña porque ella lo quiere tener bien aseado Y cuando llego a su casa y le encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Al rato que está en su casa lo encontró lo más contento Me abrazaba y me besaba y me dijo Mira Mateo yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acariciar Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo que ya se vuelve a quedar Con el gallo mojado 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 Allá saludando A un relato el mágico Goza Chabaco Otra vez Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Todo lo sea lo baña Porque ella lo quiere tener bien aseado Todo lo sea lo baña Pero ella lo quiere tener bien aseado Y cuando llego a su casa Y le encuentro con el gallo mojado 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 Al rato de su casa Solo más contenta Me abrazaba y me besaba Y me dijo mira más Yo tengo el gallo mojado Te pido por favor que me lo venganza a secar Con mucho gusto Manuela yo te lo voy a secar Si quieres que yo te lo bese, yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Te lo deseo acariciar, lo que ya se volvió a quedar Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Y gózalo Con el gallo mojado, con el gallo mojado Se va la cumbia Gachetón, gachetón, gachetón Cachetón, cachetón, cachetón Bailando con mi ritmo A mover un cachetón, cachetón, cachetón A mover un cachetón, cachetón, cachetón E indi báilalo, e indi gózalo E indi báilalo, e indi gózalo Meneos, meneos, meneos Meneos, meneos, meneos A chiquita, 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 chiquita A chiquita, 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 chiquita Chiquitita, meñares, cachetón Cachetón, fuego Prepárense muchaña Bailando con mi ritmo Ven y báilalo, ven y gózalo Chiquita 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 Chiquitita Juvia Saludos a Jafar, al Pedro y Lobo de los Teclados Hasta Bayandolí, Chucatán, ánimo Ven y bailalo, ven y gozalo Ven y bailalo, ven y gozalo A chiquita, 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 chiqu ¡Gracias! 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 Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, 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 cintura y cadera Cintura con el bocho para ponerse a bailar ¡Gracias! Goza la Villa hermosa, saludos allá para la familia bonita de Matemaco, Veracruz Producciones 8 para ustedes Gracias por ver el video Son el saxofón biónico ¡Fuego! Son el saxofón biónico